...el último show este domingo junto a Sabina en la Quinta Vergara. Sí, muy contenta. Muy contento. Nos tratan muy bien, a que nos malacostumbran. Siempre es importante ratificar que nosotros concebimos la ciudad como un espacio de cultura. Y la música de Juan Manuel no solo entretiene, sino que ha sido siempre una música con un gran mensaje. Nueve meses de gira en Latinoamérica ante un público que siempre pide más de ellos y cuya última presentación terminará el 15 de diciembre en Argentina. Y desde este jueves está en escena el espectáculo Tacones y Algo Más. Un music hall que reúne lo mejor de la bohemia santiallina para rememorar clásicos como Cabaret. Un referente directo de esta obra que promete sorprender y encantar al público. Bienvenidos a Tacones y Algo Más. Teatro, Cabaret, Música, Humor y Glamour. Todo reunido en un solo lugar y en un mismo espectáculo. Es el Music Hall, Tacones y Algo Más. Una producción que revive los musicales clásicos como Cabaret. Es también un homenaje a cintas como La Jaula de las Locas y a divas como Laisa Minelli y Cher. Quiero hacer como un pequeño Moulin Rouge acá en Santiago de Chile y traer, como vos decís, unos bim bam bum, picares y rescatar toda esa onda que se fue perdiendo, lamentablemente. Marcelo Álvarez es el encargado de darle forma a este espectáculo. Junto a él están varios de los protagonistas de la bohemia santiallina. En total 25 artistas, entre ellos los hermanos Quintana, un dúo argentino que triunfa en el humor teatral en Chile y en España. Ahora me doy cuenta que todo lo hizo para sacarme del camino. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Reconocidos y aplaudidos en el mundo gay, hoy buscan, al igual que este espectáculo, romper prejuicios y sumar adeptos. El amor que siento por Martín. ¿Cómo pude ser tan estúpida? La propuesta es que puedan ver un espectáculo que no todo el mundo puede ver y que no está hoy por hoy en la carterera de Santiago. Creo que va a haber un antes y un después de este espectáculo a nivel producción y creo que la gente, sin lugar a dudas, va a notar una diferencia de conceptos de revista. 150 piezas de vestuario dan cuenta de la envergadura del show, que tiene como maestro de ceremonias al actor Francisco Medina, a quien conocimos en el musical Cabaret. Este juego que tú ves de fondo tiene detrás de mí un elenco con plumas, con destrezas, que es increíble. Yo estoy bastante impactado. Tengo más libertades también de jugar con el público, es más improvisado. Y más diversión. Tacones y algo más se presentará en el centro de eventos Bunker. Estarán en funciones desde este jueves 6 de diciembre. Un espectáculo que busca devolverle las noches de glamour a Santiago. Una obra que promete sorprender. Ejercitarse por lo menos 60 minutos al día o comer 5 porciones de frutas y verduras son parte de los consuelos.